Hola mis compañeros de clase, me llamo Jordan Petty y hoy estoy enferma, pero no se preocupen, acabo de recibir mis resultados negativos de la corona, gracias a Dios, y estoy trabajando con unos doctores para encontrar más, he dejado de fumar, estoy mejorando y todo está bien, por eso gracias. Pero vamos a hablar hoy sobre la película Y tu mamá también, basado en México en el año 1999, un periodo muy tenue para la historia de México por el final del milenio y también los últimos meses de poder para el Partido Revolucionario Institucional, P-R-I, y esto era después de más de 70 años en el poder para el partido. Para conocer esta película tenemos que conocer los personajes, los tres protagonistas en este caso. Julio Zapata comparte el nombre Zapata con el héroe agrario de la Revolución Mexicana y también es de estatus bajo. Tenoch y Turbide tienen nombre con dos significados, como Tenoch, muy fuerte, azteca, pero sus padres iban a llamarle Hernán, como Hernán Cortés. Tiene significado que sus padres no les importan la lealtad del estado, solamente donde queda el oro o por lo menos por su padre. No tiene lealtad a los ciudadanos, solamente al dinero. Y Turbide es el nombre del autoimpuesto emperador de México después de la colonialización de los españoles. Entra Luisa Cortés. Es interesante que es parte de su familia en una manera pequeña. No quiero pensar en esto con el contexto del resto de la película. No es familia. Pero ella tiene el nombre Luisa Cortés como el conquistador, pero ella entra como esposa sumisa y luego se convierte en una conquistadora objetivante para los niños. Yo quiero preguntar primariamente porque muchas personas yo pienso que tendrían esta pregunta, pero si fuera el opuesto sería asqueroso, ¿no? Yo pienso que no puede ser la misma situación porque es un cambio de poder que no existe cuando hay un hombre viejo y unas niñas jóvenes, perdóname. Porque en este caso tendría que ser como un hombre viejo muriendo de cáncer también puede ser. Está viajando con unas mujeres jóvenes que solamente quieren que él paga por todas las excursiones y la comida y alcohol buena. No sé. Pero al final él dice que estoy agradecida por pagar todo ese dinero porque yo pienso que ustedes se visten como mi hija muerta o algo así. Tendría que ser un otro cambio de poder. No hay los mismos roles. No puede ser. No es una pregunta buena si fuera lo opuesto. ¿Qué pasaría? Porque no puede ser. Bueno, para hablar más del cambio de poder, ella, Luisa, desafía los roles sociales y las normas de clase y la falta de introspección de los niños porque solamente piensan como las mujeres como un objeto para mirar y para utilizar como estimulante para su masturbación. Estas escenas son asquerosos para mí, pero solamente porque me hice pensar por qué me importó tanto lo que los hombres pensaron de mí en esta edad como son tontos que pueden o no sé. Estas escenas son poco raros. No puedo mirar esta película con mi familia ni mi novio, pero eran cómicos a veces. Probablemente ese efecto de Luisa y no los hombres que yo pienso que el final es más satisfactorio, aunque es menos feliz porque yo siento como ellos han cambiado al final. Han abandonado sus maneras inmaduras o han aprendido cómo utilizar una mujer como una persona, no un objeto. Yo pienso que todo eso la culpa es de Luisa. Y finalmente yo quiero hablar sobre el papel del narrador siniestro porque él tiene el rol de decir cómo funciona el azar y la contingencia y enfatiza la separación del espacio público y personal. El artículo habló del espacio liminal que yo tuve que buscar, pero significa la ambigüedad o desorientación en la etapa intermedia de un rito de iniciación. Por eso vemos cómo en los mismos lugares que conducen para llegar a las casas de los demás, donde hacen un campamento, donde comparten sus historias y conquistas sexuales, el narrador se revela al pasado o el futuro que pasará por faltas estructurales y la mal planificación. También en situaciones como el pescador que nunca regresa a pescar, en el caso de Luisa como muere al final y el accidente con el coche con todas gallinas, tenemos la recuerda de qué puede pasar sin cuidado. Gracias para ver mi presentación. Este es el último. Pienso en la serie y hasta pronto. Espero que podemos regresar al campus pronto.